Hoy estamos en un evento muy especial porque es la presentación de los vinos de Familia Fernández Rivera. Familia Fernández Rivera es una familia bodeguera de España que se va a caracterizar por la elaboración de Tempranillo. Elaboramos Tempranillo en dos bodegas de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera, Condado de Aza, de Salagranja, en la provincia de Zamora y el vínculo en Campo de Criptana. Airene es una variedad de uva y es el primer vino Airene envejecido en barrica y se envejece en barrica de roble francés. Tenemos muchos puntos en común, Perú y España, España y Perú. La comida peruana por norma general es una comida muy gustosa, muy sabrosa y va a maridar de una forma perfecta con un vino como el nuestro, que es un vino con mucho cuerpo, con mucha estructura, con mucha fruta, en la que está muy bien ensamblado todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!